Aquí les muestro más o menos el ejemplo de uno que hice y lo colgué en mi Facebook personal Y esto también está en mi... bueno, en mi página de fotografía Que está en la parte de aquí Bueno, sin más, acompáñenme en este genial tutorial No olviden suscribirse, dejar su grandísimo like Y comentar los siguientes videos de las cosas que quieren que les pueda enseñar ¿Sí? Así que sin más, vamos directamente al video y... ¡Vamos a hacerlo! Sin más, acá tengo la fotografía original Sin movimiento, sin nada Acá lo que vamos a hacer y lo que importa son dos cosas Uno Una parte es por... que se hace por acá por Photoshop Y la otra parte que es más simple se hace por Facebook Por... este... utilizando solamente un pequeño derivado al final del nombre de tu foto Comenzamos Lo primero que vamos a hacer es sacarme una copia de la foto Ya saben cómo se hace Bajar esto a la parte inferior En el cuadradito de aquí O también Apretar CTRL J Sacamos una copia Le ponemos un color, por ejemplo, azul Lo que vamos a hacer primero Es crear una capa A esta capa lo que vamos a hacer Es que vamos a dar clic derecho Opciones de fusión Superposición de color En este caso Vamos a darle este aquí Este degradado blanco y negro En este caso yo lo voy a poner Invertir en el lado contrario Porque es que así lo voy a utilizar Luego... eso está bien Alineamos 100% Todo como está aquí Y le damos OK Una vez que le damos OK Bueno, lo que van a hacer Como les dije Bueno, lo que van a hacer Para que se pueda Acá como les dije Ponen un color cualquiera Que ustedes deseen Y vamos a ir a apretar CTRL Borrar Que son estas teclas de aquí Esta de aquí Bueno, CTRL Más esta de acá Esta de aquí Una vez que apreten Esta de ahí Les va a aparecer esto Este degradado Para los que tienen Mac No se preocupen Que también me acuerdo a ustedes Le van a ir acá Le van a ir En su caso de ustedes Es Comando Comando Este de aquí Más Este de acá Nada más Es igual Una vez hecho este degradado Vamos a cuadrar La imagen Primero vamos a ponerlo En el degradado Y miren Por ejemplo Lo que ustedes ¿Qué es lo que ustedes Quieren mover de esta imagen? Es a la persona Que está flotando Entonces El degradado Debe llegar solamente Hasta acá Antes de los pies Hasta esta parte de acá Vamos a apretar CTRL R Para sacar las reglas Bajamos Una línea Hasta la parte de aquí Nomás para guiarnos Hasta acá nomás Que vamos a poder Con el degradado ¿Cómo es que vamos a poder Con el degradado? De esta manera Le subimos todo Al 100% Verán que acá Tiene el tono Recién cambia A partir de acá Para arriba Pero lo que vamos a hacer Pero lo que vamos a hacer nosotros Es configurar Clic derecho Sobre la capa O si no Le damos acá Doble clic Subprovisión del degradado Le damos doble clic acá Y acá vamos a Pon estos fotoncitos Acá Tiene que mantener Porque esto de acá Es lo que se va a caer Estático Y entonces Para que el personaje Se pueda mover Tenemos que ponerle Del color más claro Que se diferencie En la parte acá arriba Les explico Vamos a ok Ok Y vamos a darle Este Una vez que ya hemos hecho esto Lo ocultamos Y creamos otra capa En esta capa Lo que tenemos que hacer muchachos Es dibujar Dibujar a todo el personaje Pueden usar Este La herramienta de varita mágica Ay Esperen Primero Seleccionamos la capa La capa La capa que creamos Que es la donde va a ir El personaje Que le ponemos personaje Personaje La ocultamos Vamos a la capa Donde el personaje Y comencemos a seleccionar Solamente el personaje A ver Vamos a hacerlo Muy rápido Con la herramienta Selección rápida Muchachos Yo sé que ustedes Son unos pros Y lo van a hacer mejor que yo De hecho Que yo lo estoy quedando así Más rápido Para no ser tan largo Este tutorial Lo pueden hacer De esta manera Miren por ejemplo Una vez seleccionado Esto de aquí Como también Lo pueden hacer De esta manera A ver Primero vamos a matar La selección Selección Guarda selección Vamos a ponerle Cuerpo Y nada Ok Pueden hacerlo Bueno Si es que lo quieren hacer Más detallado Yo les recomiendo Que lo hagan Lo pueden hacer Con 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 este Con pluma Con pluma O lo pueden hacer También con este Con lazo poligonal Que por ejemplo Como yo hice Del esto Y no lo encierran Bueno Vamos a hacer algo rápido Por ejemplo Ustedes lo van a hacer En más detalle De hecho De hecho Que te vas a demorar Bastante Una vez que termines Seleccionar Todo esto de aquí Automáticamente Te va a salir Lo mismo Para recordar Nada Lo pueden hacer Con eso Lo pueden hacer De mi incomploma Si Ya Bueno Vamos a poner La selección Con la que hicimos Con selección rápida Cargar Cuervo Ya Una vez que hemos hecho Esta selección Activamos La capa De donde El personaje En esta capa De aquí Lo que vamos a hacer Es Deseleccionar Las dos capas Primeras Y Vamos a pintar Vamos a pintar Toda la capa Igual Control Control Este Control Borrar No se olviden Una vez que hagan Eso Se va a pintar El personaje Pero lo que Nosotros vamos a hacer Es Coger El mismo color Que es este De aquí Por ejemplo Vamos a ponerlo Encima Pintarlo El mismo color De la parte Inferior Que sería Con gotero Echamos el color De nuestra Que es casi Blanco Aunque también Puede ser De su color Pero como gusten Yo voy a escoger Este colorcito De acá Y utilizamos La herramienta La herramienta La herramienta La herramienta La herramienta Bote de pintura Y con alt Seleccionamos El color Que le queremos Poner Por ejemplo Yo le quiero Poner Este color De acá Y le damos Automáticamente Se va a pintar Todo el personaje Claro que usted Va a ser más a detalle No se va a notar Estas rajaduras Ni nada Eso Luego le damos Control D Una vez que esté así Ya muchachos Ya con esto Ya lo tienen Todo su trabajo Listo Mire Este es el Bueno El hecho Perfectamente Y bueno Lo que van a hacer Una vez terminado Esto de acá Solamente Simplemente Ya con esto Ya tienen La foto completa La foto terminada Van a ir a archivo Guardar como Por ejemplo Lo guardan en el escritorio Ponen por ejemplo Por ejemplo Le ponen foto Foto A Foto A Pero Para que este efecto Funcione Y Fengu lo reconozca Como tal Tienen que ponerle Este término Aquí Guión bajo Guión bajo Deep Si No importa Si le pones Cualquier nombre Le puedes poner No sé Este Carlos O Edmundo Como se llama Este patito Y nada Solamente le pones Seguido Seguido Sin espacio Guión bajo Deep Y lo guardas Como JPG Esta se va a guardar En el escritorio Y Guardar Guardar Y lo que vamos a hacer Sin antes Es este Guardar estos dos Y la foto Principal Que es esta De acá No se olviden Muchachos Como les enseñé En los demás videos Es tamaño de imagen Bueno Tiene que cambiarlo La foto que ustedes Tienen A 2048 Megapíxeles El de acá nomás Cambian a 2048 Y abajo Automáticamente Ya se va a cambiar Un número Aprox Eso es para redes sociales Como les expliqué En uno de los videos Le dan ok Y esta imagen La guardan Con el mismo nombre Que la otra Por ejemplo ¿Dónde está la imagen Que guardamos? JPG Aquí está Por ejemplo La imagen Lo único que vamos a hacer Es borrarla En la parte que dice Deep Y tiene que tener El mismo nombre En mundo Solamente que la diferencia Es que esté acá No va a tener La terminación Guión bajo Y guardamos Ahí está Ahora vamos a seguir Con lo que es Colgarlo Al Facebook Porque el Facebook Es lo que nos va a ayudar A un montón Bueno muchachos En esta parte Aquí lo que vamos a hacer Nosotros Es subir las dos fotos Que hemos hecho Sin antes No olviden Por favor Nuevamente Darle like A mi página Y comentarlo But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being a monster Out of my head Under my bed Think you're something Out of my nightmares See me right there But if I lay down And I play dead And I stay dead Then will you get bored Of killing me? Silhouettes Of you are like a taunt Never really know Just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat Inside my palms Play with me Like cats and a string You don't understand The pain it brings You don't ever Want to give me wings You don't ever Want to set me free You know I'm addicted to you And it's twisted You've been gifted With the evil voodoo Got me coming back for more Even when I've been screwed Dolls full of pins Pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on read Oh Everything is like a test I better not text Or I'll come off desperate But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being a monster Out of my head Under my bed Think you're something Out of my nightmares Send it right there But if I lay down And I play dead And I stay dead Then will you get Buttercut So if I play dead Will you regret Everything that you did That you said I don't think you understand What you're doing And my heart's black and blue From the bruising I feel like When I'm with you I'm losing I feel like You think that this amusing Sitting there Gaslighting and Bindruckate Absolutely I May Gracias.